¿Qué es la Misericordia? Bueno, en este texto de San Lucas sobre, se encuadran estas parábolas o textos de la Misericordia, es muy interesante ver cómo Jesús comienza a expresar y a enseñar en este contexto un nuevo cambio en cuanto a las perspectivas religiosas, teológicas, que se vivían en su pueblo. Bien, el texto es muy interesante, de hecho es uno de los textos más famosos de la Biblia y se refiere al buen samaritano, pero el texto tiene toda una riqueza muy importante desde el inicio en que se rescata el hecho histórico y la enseñanza de Jesús de esta parábola con la cual intenta responderle al doctor de la ley. Y dice que, bueno, se encontraba un doctor de la ley, Jesús estaba en un momento con sus discípulos, estaba enseñando, estaba evangelizando y aparece un doctor de la ley, era esta persona instruida, con estudios, con un reconocimiento, digamos, como una autoridad dentro de las autoridades religiosas de su tiempo. Y se levanta y dice que para ponerlo a prueba, y acá hay un detalle importantísimo, para ponerlo a prueba le pregunta, le hace una pregunta. Y en este sentido, poner a prueba nos remite inmediatamente a las tentaciones de Jesús en el desierto, en donde Jesús fue puesto a prueba por el demonio durante 40 días y 40 noches. y esta prueba o esta provocación es la que encarna, ¿no?, este doctor de la ley, en el cual él quiere poner a prueba a Jesús. Vemos en una de las partes de las tentaciones que el mismo demonio le susurra a Jesús, dice, si tú eres hijo de Dios, lánzate total, lánzate al vacío total, está escrito que Dios mandará a sus ángeles y demás, y Jesús le responde, no tentarás al Señor tuyo. Y lo que me parece que acá también intenta hacer a partir de esta pregunta aparentemente inocente, es tentarlo al Señor, ¿no? Y bueno, y le pregunta qué debo hacer para heredar la vida eterna, ¿no? ¿Qué debo hacer para heredar? Y acá ya aparece también una contradicción, porque primero le dice maestro, y los doctores de la ley no los reconocían a Jesús como maestro, ellos eran los maestros de la ley, o sea, ahí ya hay como una ironía. Y después hay una, después sigue una contradicción, o al menos dos. Una que dice, ¿qué debo hacer para heredar? Y la otra, la vida eterna. En primer lugar, las clases altas de Israel en ese momento, muchos doctores de la ley y fariseos, no creían en la vida eterna. Creían en la vida acá y creían que la ley, que el cumplimiento de las leyes, de algún modo nos iba a permitir vivir mejor en esta vida. De hecho, los textos que cita el doctor de la ley, cuando Jesús le responde ante esta pregunta, le dice, ¿qué está escrito? ¿Y qué lees en ella? ¿Qué está escrito? Fíjense que en gran parte de las respuestas que le da Jesús en las tentaciones, por ejemplo, en la primera tentación, que le dice, manda a estas piedras que se conviertan en panes, Jesús les responde, está escrito, no solo el pan vive el hombre. Y acá Jesús le responde, digamos así, está escrito, ¿qué está escrito y qué lees en ella? Son como dos cosas diferentes, una cosa es lo que está escrito, otra cosa es lo que interpretamos de lo que está escrito. Y Jesús, bueno, le responde con dos textos del Antiguo Testamento, por supuesto, del Levítico y del Deuteronomio, que uno decía, bueno, escucha a Israel, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo... Pero primero es raro porque los textos hacen una gran mención a escuchar la voz del Señor, a escuchar la palabra del Señor, la voz en la palabra. Y después de escuchar, sí, poner en funcionamiento, digamos, todo esto que tiene que ver con la ley. Pero, el texto dice, si quieres vivir o si quieres elegir la vida, ¿no? En este sentido parece claro que los mandamientos, o que la ley y los mandamientos, están para mejorar la vida. Pero la pregunta que le hace el doctor de la ley es la vida eterna, ¿no? Y Jesús, bueno, le responde qué es lo que está escrito, qué es lo que hay en ella, le responde siempre en términos de la ley, y Jesús le hace una alabanza también, porque dice, has respondido exactamente. Bueno, hace eso y vivirás. No le dice, haz esto y alcanzarás la vida eterna. Jesús le responde los mismos términos que le pregunta el doctor de la ley. Y entonces, este doctor de la ley dice, para justificar su intervención, porque, claro, él que era el maestro, aparecía deslucido en esta situación, y hace la pregunta que realmente era, lo que quería preguntar era, ¿quién es mi prójimo? Porque anteriormente había dicho, amará a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, le pregunta ahí, ¿quién es mi prójimo? Y acá Jesús, ya no toma, para responder, un texto bíblico, sino que le enseña, de una manera totalmente nueva, a partir de un cuento, a partir de una parábola, para que el lector, en este caso, todos los que estaban presentes, y el doctor de la ley, se ubiquen, o se identifiquen, con algún tipo de respuesta. Esta tiene la particularidad, de las parábolas. Entonces dice, bajaba un hombre, de Jerusalén, a Jericó, y en el camino, fue asaltado, asaltado, herido, y abandonado, dejándolo medio muerto. Y cuando aparecen estos tres verbos, son los tres verbos, del demonio, el demonio, el diablo, solamente vino a robar, matar y destruir, no robar, matar y destruir. Entonces, en definitiva, acá ya hay una identificación, de la humanidad, que baja desde este paraíso, desde la Jerusalén celestial, desde esta cercanía, plenamente con Dios, al transitar el mundo, a descender, hasta Jericó, que era una ciudad, que estaba en lo más bajo, y en este caso, Jericó también era, era identificada como, parte como la ciudad del pecado, entonces la ciudad de Dios, a la ciudad del pecado. Bajaba este hombre, de una atmósfera, por decir así, de espiritualidad, y bajaba a lo mundano, ¿no? Y también se puede ver, como una caída de la gracia, a una vida de gracia, a una vida de pecado, y cuando vamos cayendo, una vida de pecado, es como que los asaltantes, ¿no? nos destruyen, se quedan con todo lo nuestro, y finalmente nos abandonan. Esto es lo que Jesús quiere expresar, también, con la parábola del hijo pródigo, o del padre misericordioso. Este hijo que abandona el padre, de algún modo también, podría parecer, metafóricamente, que desciende, ¿no? Y de tenerlo todo, de tener toda una herencia, la pierde toda rápidamente, y es abandonado, dejado prácticamente solo. Y ahí dice que entra en sí, y vuelve a la casa del padre. Bueno, este hombre, fue tan herido, que indudablemente, no tenía ni fuerzas, abandonado, medio muerto, y desnudo, ¿no? Es importante, porque quedó sin ropa, y medio inconsciente, o sea que no podía pedir socorro, ni ayuda. Y Jesús dice la parábola, y bajaba por allí un sacerdote, y al verlo, hizo un rodeo, y siguió, ¿no? Seguramente que este sacerdote, que vivía en Jericó, que normalmente subían a Jerusalén, entre dos o tres veces al año, para ofrecer sus servicios en el templo, era una persona de clase alta, por decir así, y que, bueno, había estado en los rituales de purificación, cumpliendo sus servicios en el templo, y tenía prohibido, por ley, tocar o acercarse, a más de dos metros, a menos de dos metros, de una persona que estuviera moribunda, ¿no? Él lo tenía impedido por ley, pero además, no se podía acercar a alguien que estaba sangrado, porque iba a quedar impuro, y al llegar a Jericó, iba a tener que hacer toda una semana de ejercicios rituales para su purificación. Entonces, simplemente lo ve, ve que no puede hacer nada, en base a lo que le mandaba a su corazón, y a este amor a Dios, por sobre todas las cosas, prima, esta interpretación del amor a Dios, por sobre todas las cosas, y lo mira y hace un rodeo, y sigue su camino, sigue a Jericó. Se sobreentiende que el próximo personaje que aparece ahí, es el de un levita, que pasaba también por ahí, y es raro, porque generalmente los sacerdotes no iban solos, porque de hecho el camino de Jerusalén a Jericó, que más o menos, algunos calculan que tiene 28 kilómetros, se hacía en un solo día, y había que hacerlo rápido, le habían apodado el camino de sangre, ¿por qué? Porque había muchos robos, y muchos asesinatos, de gente que había quedado sin trabajo, que había contratado Herodes, para refacciones en Jerusalén, y esta gente que había quedado sin trabajo, se ubicaba en este camino, que era un desfiladero, muy peligroso, y se dedicaba a esto, se dedicaba a asaltar, digamos, y bueno, y por eso es raro, que el sacerdote haya bajado solo, y que el levita también haya bajado solo, porque generalmente iban acompañados, pero bueno, en el texto aparece, no esta soledad, y para mí es también intencional, porque de alguna manera, estas decisiones individuales que tenemos, muchas veces nos atañen como personas individuales, y dice que bueno, el levita lo vio, pero bueno, indudablemente, estaba en la misma situación, estaba desnudo, por lo tanto, no podía identificar, no hablaba, no podía identificar si era un judío, si era un extranjero, porque si era un judío, estaba obligado a él, a darle, a darle ayuda, ¿no? y sin embargo, al estar desnudo, al no poder hablar, dice bueno, acá yo me parece que no me voy a meter en problemas, ¿no? Y uno puede identificar que en el buen razonamiento, han pensado que estaban haciendo una buena obra, en no poder ayudar, y además si se detenían ahí, es probable que así como lo asaltaron a este hombre, también podían asaltarlo ellos, entonces hay que ver qué pasa rápido, pero, Jesús pone un tercer personaje, que es este samaritano, que también, en apariencia, no dice nada del texto, pero en apariencia, descendía de Jerusalén, por lo tanto, descendía de una atmósfera, de espiritualidad, de santidad, a la Jerusalén, que era a la mundaneidad, y al verlo, dice, se acercó, ¿no? El tema de los verbos es hermoso, se acercó y se conmovió, y el verbo comover, digamos, es un verbo profundísimo acá, porque es como que se le conmovieron las tripas, ¿no? Este conmoverse, es el verbo que Jesús utiliza, cuando dice que Jesús se conmovió, cuando vio a su amigo Lázaro, que ya hacía varios días que estaba muerto, se conmovió, ¿no? Este conmoverse, sacudirse todo, ¿no? El estado en que había quedado este hombre casi moribundo, sangrante, se conmovió y tuvo compasión, ¿no? Esta conmoción, este acercarse, todos lo habían visto, pero solamente uno se conmovió, ¿no? Y al conmoverse con el otro, conmoverse es también querer sufrir con el otro, junto al otro y por el otro, esto que le había pasado a este hombre, también le podía pasar a él, y por lo tanto, él debía ayudarlo, él debía también sufrir con eso. Es probable que este samaritano haya sido un comerciante que bajaba o bien de Samaria o bien de Jerusalén a hacer sus negocios a Jericó y después seguramente que sigue a otro lado. Entonces, tiene toda una serie de gestos, dice, se conmovió, le curó sus heridas, lo subió en la montura de la mula o de lo que sea que llevaba, y lo lleva lo más probable a Jericó y no lo deja tirado en la entrada, ¿no? Lo lleva a una posada, a un hotel en la ciudad y se pasa toda su noche cuidando y además al otro día él tiene que continuar y le deja, al dueño del lugar le deja dinero para que se haga cargo con todos los gastos que tenía y le dice, y si gaste algo además cuando vuelva te voy a pagar todo. O sea, este hombre no es que le prestó, sino que donó de su tiempo, donó de su esfuerzo, donó de sus bienes, dio de lo que tenía para este hombre que no conocía, pero indudablemente fue el que disparó esta catarata de conmoción en su vida. Y entonces ahí Jesús cierra y le dice, ¿cuál de todos estos te parece que se comportó como prójimo del hombre asaltado? Es rarísima la pregunta, porque dice, ¿cuál te parece que se comportó como prójimo? ¿No? Y el doctor de la vida, bueno, no había mucha vuelta, ¿no? No había mucha vuelta, dice, el que tuvo compasión de él, es llamativo porque no dijo el samaritano, ¿no? Jesús es como que lo lleva en su enseñanza a que pronuncie el nombre de samaritano. Y este hombre es el que tuvo compasión de él, como no queriendo reconocer, ¿no? esta categoría, esta nueva categoría que incluye el amor, que incluye a todos, particularmente, a todos los que nos necesitan, a todos los que nos piden ayuda, a todos los que están abandonados y tirados en el camino. Y Jesús le vuelve a responder igual, bueno, haz tú lo mismo, imita eso. Y vemos que este doctor de ley que intentó reivindicarse, tentar de algún modo, probar a Jesús, termina siendo enseñado. Lo que aparece claramente para cualquiera de los que estaban ahí en esa clase, era que acá claramente había un maestro, y ese maestro era el mismo Jesús, le enseñó también con la Biblia, le enseñó de una manera totalmente nueva, y con poder, ¿no? Lo llevó a este doctor de la ley, a, digamos, a un terreno nuevo, a enseñarle, a tener que identificarse, a tener que decidir. Realmente Jesús aparece como el maestro. Y aparece también, identificando esta nueva ley, ¿no? No ya una ley pensando en el cumplimiento, ¿no? Porque el doctor de la ley se sentía de algún modo tranquilo, y creía que sus méritos lo llevaban a la salvación, ¿no? El doctor de la ley, ¿qué debo hacer para heredar? ¿No? Podría decir, yo sé que para ganar la vida, tengo que simplemente cumplir con la ley, y los que no la cumplen ya han perdido. Sin embargo, Jesús dice en muchos pasajes, el amor cubre multitud de pecados, ¿no? Lo que está, no quiero, no quiero sacrificios, no quiero sacrificios, quiero compasión, quiero amor, ¿no? Y acá aparece claramente una redefinición de la ley, no ya atado a la letra de la ley, sino al espíritu de la ley. El espíritu es nuestra principal obligación, ¿no? El espíritu de la ley es Jesús mismo, es su espíritu, ¿no? Es esto, identificar y reconocer que si nosotros queremos estar en gracia con Dios, tenemos que comportarnos como este buen samaritano, ayudando a aquel que está caído y aquel que nos necesita, aquel que podemos ayudar. Pero también, y para terminar, aparece claramente, otra profunda, profunda interpretación, ¿no? Porque los textos tienen como, como varios niveles. Así como en el, como en la parábola del hijo pródigo, este hijo menor que va y se lleva sus bienes, es señal de nosotros mismos y del camino a los que nos lleva el pecado, también en el hijo menor, del hijo pródigo, se puede identificar con el mismo Jesús. No porque él haya cometido pecado, sino porque él se hizo pecado con nosotros. Él vino a estar con nosotros, se hizo pecado por nosotros y aceptó cargar en la cruz, todos nuestros pecados. Él eligió embarrarse por nosotros, eligió descender desde el cielo hasta la tierra para estar con los hombres, para mostrarnos todo el amor que nos tenía. Por eso en este hombre asaltado y tirado que descendía, se puede ver también al mismo Jesús, o se puede entender que es el mismo Jesús, que está allí en la pasión, que está allí mirándonos y que está allí esperándonos, para que a través de sus llagas, para que a través de su sangre, nosotros seamos conmovidos, conmovidos y logre sacar de nosotros toda esa cosa buena que él mismo puso en nosotros. Por eso también se entiende esta pregunta que le hace Jesús. ¿Cuál de ellos se comportó como prójimo? Y en realidad aquí aparece claramente esta definición.